Estamos viviendo a unos amigos alemanes y el nombre de Cristian, de Ruhm, al partido de Alemania vs Georgia, como todo, al final de la Juventud. Tras el año 2014, yo hebrito un lanzo y estamos 30 de junio. He cumplido mis sueños, voy a ver un partido mundial en vivo y en directo en Porto Alegre, con el partido de Alemania vs Virginia, cuarto final de la Copa Mundial en Brasil 2014. ¡Qué chévere! He cumplido mis sueños. ¡Gracias!